¡Suscríbete al canal! 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 Más de cerrar, no quiero que seas tú, solo un triste sueño, prefiero dormirme y ya no despertar. Y estoy aquí y no cambió nada, y estoy aquí y sé que no vendrás, a veces te pierdo en la mañana. ¡Vamos! Estoy aquí y no cambió nada Estoy aquí y sé que no vendrás Estoy aquí y no cambió nada Estoy aquí y sé que no vendrás Estoy aquí Estoy aquí y no vendrás Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí y no vendrás Estoy aquí y no vendrás Estoy aquí y no vendrás Estoy aquí y no vendrás